Hoy es el mejor día de nuestras vidas. Nosotros, ustedes y yo, somos un equipo de trabajo. Y en una hora tenemos una reunión en nuestro oficio en el centro con nuestro cliente clave de nuestra empresa. Vamos a firmar un contrato con ese cliente que nos va a dar la estabilidad y el dinero para planear nuestras vidas para los próximos 20 años. Vamos a poder comprar una casa, comprar un auto, casarnos, formar una familia. Todo gracias a esta reunión que estamos a punto de tener en el centro. Entonces, nos levantamos nosotros y vamos caminando hacia la parada de micros acá afuera. Es un día espectacular. El cielo azul, el sol brillante, brillante ahí arriba. Los pájaros están cantando. Entonces, nosotros en equipo subimos el micro para ir al centro. En el micro nos encontramos con bastante gente conocida. Nuestros vecinos, compañeros de trabajo, gente que trabaja en el mismo edificio que nosotros. Nos saludamos con ellos, pero no hablamos mucho porque nosotros estamos pensando intensivamente en todo el trabajo que hemos hecho los últimos meses planeando para esta reunión tan importante hoy. Y también estamos soñando en los próximos 20 años, ¿no? En la casa, en el auto, en la familia, los hijos. Estamos soñando hasta con el perrito labrador que vamos a comprar y que va a estar jugando en nuestro jardín. Todo por esta reunión tan importante en este día, tan lindo, espectacular para este día, para esta reunión. Entonces, llegamos al centro en el micro. Nosotros bajamos en grupo. Vamos caminando hacia nuestro edificio, junto con la gente del micro, nuestros vecinos, nuestros compañeros, la gente que trabaja en nuestro edificio. Y yo doy vuelta para comentarles algo de este día tan hermoso, tan lindo, y estás muerto. Ustedes tres muertos. Ustedes dos chicas atrás están muertas. Caos total. Hay escombros cayendo del cielo. Entre esos escombros, escritorios, computadoras, pedazos de aluminio. Hay una lluvia, una lluvia de nafta. Hasta personas, hasta personas en llamas están cayendo del cielo. Gente que eligió suicidarse en vez de quemarse vivo en un edificio. Y nosotros que estamos vivos todavía, damos vuelta y vamos corriendo hasta la parada del micro. Y miramos arriba y atrás, y esto es lo que vemos. Subimos el micro, el último micro, de salir del centro de la ciudad. Y un poco después nos enteramos que hemos sobrevivido un atentado. Bueno, señores, yo no vengo acá hoy para dramatizar lo que me pasó exactamente hace once años este mismo mes en las Torres Jiménez de la ciudad de Nueva York. Yo vengo en Real para transmitirles algo positivo. Lo que yo he aprendido debido a este evento, este día que me cambió la vida. y transmitirles dos cosas importantes, que también aprendí gracias a estar acá en Argentina, que este día me puso en el camino a vivir acá en este país y estar delante de ustedes. Bueno. Primero, prepararse en vez de planificar. Prepararse en vez de planificar. Porque el día más lindo de tu vida, con el cielo azul, el sol brillante, en un instante puede convertirse en el día más feo de tu vida. En una verdadera pesadilla. Y todos tus planes, la casa, la familia, los hijos, el parrito labrador, se puede evaporar así en el aire. Entonces, en la vida, lo que yo he aprendido es mucho más importante prepararse que planear. Porque nunca sabemos qué va a pasar hoy o mañana. Tal vez no un atentado, pero un accidente, un fallecimiento, un golpe de mala suerte. Entonces, para mí hay tres cosas clave que tenemos que hacer para prepararnos a ser personas fuertes, flexibles y de mucho valor. Primero, leer. Es clave leer todos los días. Desarrollar el hábito de sentarse una hora todos los días, sí o sí, y leer un buen libro. No estoy hablando de un libro que uno lleva a la playa, de romance, o ciencia ficción, o algo así. Estoy hablando de libros de mucho valor, que te enseñan algo, algo sobre ti mismo o la vida. Libros de psicología, libros de filosofía, de sociología, economía. Segunda, no es por nada que se dice que una persona que no lee no es nada mejor que una persona que no puede leer. Entonces, señores, apagan el televisor, tiran la playa en la basura, sentarse, leer y aprender algo nuevo. Segundo punto, terminar con la secundaria o terminar con la carrera universitaria no significa terminar con los estudios, terminar, que aprender y crecer como persona. Es muy importante aprovechar las oportunidades de estudiar en institutos o en aulas de tiempo libre para seguir creciendo como persona. Tomar clases de idioma, de arte, de música, es la mejor inversión que uno puede hacer. Mucho mejor que una inversión en una casa o en un auto. Invertir en sí mismo. Tercer punto para prepararse en vez de planear. Viajar. Aprovechar las oportunidades en la vida de conocer otro país, otra cultura, otra manera de ver el mundo y la vida. Yo hace unos años tuve una contadora trabajando conmigo. Ella me explicó que tuvo la oportunidad de ir a vivir en Alemania. Un año. Totalmente gratis. Pagar nada. Cero. Ella no fue. Rechazó la oportunidad. ¿Por qué? Me dijo porque hubiera extrañado a su familia acá en Mendoza. Su familia y sus amigos la hubieran estado esperando el año siguiente. Y ella hubiera vuelto una persona mucho más preparada para la vida, para las sorpresas de la vida que pueden ser positivas o negativas. Porque hubiera aprendido un idioma, hubiera aprendido otra cultura, otra manera de vivir, otra manera de ver el mundo y la vida. Y en este mundo tan global y tan competitivo, perder oportunidades de viajar y conocer el mundo realmente es una lástima. Segundo punto. Lo que yo he aprendido después del 11 de septiembre. Porque antes del 11 de septiembre, yo era el típico yankee, ¿no? Sumamente rígido, formal, estructurado, con el pelo cortito, mostrando orgullamente mis entraditas. No, ahora las tapo, tengo este pelo ridículo largo. Me dicen pende viejo. Y no me importa un carajo. Entonces hay que vivir en el momento. Relajar. No ser tan formal. Tan rígido. Yo antes del 11 de septiembre también, en mis propios cumpleaños, yo invité a mis amigos a celebrar conmigo mis cumpleaños, ¿no? A las 12 de la noche, si ellos todavía estuvieran en mi casa, porque hacemos todo mucho más temprano en Estados Unidos, ¿no? Pero si todavía estuvieran en mi casa, yo fui a dormir. Yo dejé a mis amigos en el living, jugando, tomando, hablando. Yo fui a dormir, porque yo pensaba que tenía que tener ocho horas por noche, sí o sí, durmiendo en la cama. Nunca, nunca hubiera pensado en salir a bailar hasta las 6, 7 de la mañana y ver la puesta del sol. ¡Jamás! ¡Jamás! Ahora lo hago al menos una vez por semana. Al menos. Anoche no, pero lo pensé. Amar. Si tienen la oportunidad de pasar el día en el parque con tus amigos, tomar mate con tu familia, hacer el amor con la persona que querés, ¡hacerlo! Ahora es el momento. No sacrificar hoy por mañana. Porque como nosotros vivimos juntos hace 10 minutos, puede ser que mañana nunca llegue. Y como ya he dicho, salir a bailar. Hay una frase que me encanta de ustedes, que aprendí acá en Argentina. Y quiero terminar mi charla con esto. ¡Nadie te quita lo bailado! Es cierto. Hay 3,000 personas que se murieron alrededor mío dentro de 40 minutos que nunca más van a poder bailar en sus vidas. Entonces, en nombre de ellos, yo creo que es sumamente importante vivir en el momento, prepararse en vez de planificar. Y bueno, chicos, chicas, esta noche, nos vemos en el boliche. ¡Bravo!